¿Qué es el concepto de la ilustración? Las dictaduras que sufrimos en muchos países y que vimos a lo largo precisamente de ese siglo XX y sobre todo de la respuesta de los estados democráticos frente a los experimentos totalitarios del nazismo, del fascismo y de otras experiencias autoritarias. Me refiero al concepto de dignidad humana que fue primero dibujado por Emanuel Kant, este gran filósofo alemán, y que nos proporciona un buen punto de partida para entender qué son los derechos humanos. Efectivamente, Kant pensó y escribió que ninguna persona puede ser utilizada como un medio para conseguir fines que le son ajenos. Quiere decir esto que todas las personas, todas las vidas de cualquier persona como nosotros, por supuesto, son fines en sí mismos. No pueden ser instrumentos. Las personas no pueden ser utilizadas. No se puede pensar que una vida sea sacrificada respecto a sus objetivos para lograr otros objetivos que la misma persona nos haya propuesto. Y en este sentido, el respeto a la dignidad humana, el respeto a cualquier forma de vida, a la manera en que nosotros pensemos que es mejor desarrollar nuestra existencia, y sobre todo el respeto a los objetivos que nos podamos fijar cada uno de nosotros como seres humanos, forma parte indispensable de nuestra comprensión moderna sobre los derechos humanos. ¿Verdaderamente los derechos humanos se empiezan a proteger, se empiezan a tutelar, se empiezan a positivizar en nuestros ordenamientos? Cuando nos queda claro este concepto de dignidad humana. Los seres humanos somos fines. Tenemos una vida única, irrepetible, y en ese sentido no podemos, por supuesto, ser utilizados. Ahora bien, junto con el principio de dignidad, los derechos humanos persiguen también un objetivo, medular, propiciar la convivencia civil pacífica a través de la tutela de la paz. La paz que debe ser entendida no solamente en el contexto de las relaciones internacionales. Cuando hablamos de paz, no hablamos solamente de ausencia de guerra entre dos estados, o de ausencia de guerra entre los integrantes de una comunidad, de un grupo social. No, la paz es algo mucho más complejo, mucho más extenso, pero también algo mucho más práctico. En realidad el gran objetivo de la paz, como meta o destino de los derechos humanos, tiene que ver con una convivencia civil pacífica, que entre los seres humanos no rija la violencia. La paz existe en la medida en que tenemos no ausencia de guerra, sino ausencia de actos violentos. En ese sentido podemos señalar como dos grandes valores fundamentales para la comprensión de los derechos humanos, precisamente a la dignidad y a la paz. La paz existe en la paz.